Bueno, el coloquio de matemática educativa es una reunión de trabajo en la que participan los estudiantes de la maestría en matemática educativa que tenemos aquí en la unidad académica de matemáticas y que en esta versión de diciembre presentan los trabajos los estudiantes de segundo semestre de la maestría. El coloquio se lleva a cabo dos veces al año a final de cada semestre y la intencionalidad o el objetivo del coloquio pues es que los estudiantes presenten sus trabajos de investigación que están realizando para obtener el grado como maestros en matemática educativa. Los trabajos en general pues son sobre problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los diferentes niveles educativos, secundaria, bachillerato y nivel superior. Y entonces el público al que dirigimos la presentación de estos trabajos son pues para todos los maestros de matemáticas de estos niveles educativos.